Top 10 juveniles. Vamos a empezar con la número 1, hay que se enfoque y esta es la Aeroflames de la lista la más sexy de la casa de Versace de la línea Aero, la más sexy y más juvenil, es la que más se aparta de esta línea, una chulada de aroma, sexy hasta más no poder, recomendadísima. Número 2 de la casa de Mont Blanc y es Mont Blanc Legend, otra que es bien sexy, afrutada, deliciosa, una fragancia que te la recomiendo, dura 5 o 6 horas, te puedes reaplicar pero es otra muy recomendada. Número 3 de la casa de Alfa Romeo y esta es Alfa Romeo Blue, una que es un híbrido entre Blue de Chanel y la Versace Dylan Blue, va por esa misma línea, es un híbrido entre esas dos, muy rica, bien bien juvenil, deliciosa para firma. Entonces vamos con la número 4, ya esta la saqué hace poco en una reseña y esta es la Coach Green, una muy muy parecida a la Prada Luna Rosa Carbón, solamente que aquí tiene un giro diferente por el Kiwi, pero bien bien juvenil, muy rica para lo que viene siendo universidad, recomendadísima. Entonces vamos con la número 5 y una que no falla y es la Invictus EDT, una que me encanta, me la regaló mi esposa y esta viene siendo ese toque chicloso, pero acuático, deliciosísimo, juvenil. Y vamos con la número 6 y esta es la Kennen Coal y esta es la For Him, una que es una salida cítrica, una fragancia bien mineral, no es un clon ni nada que ver, absolutamente nada que ver, pero se parece mucho en ese toque mineral a lo que viene siendo la Aqua Teggio Profondo. Y ya vamos ya por la número 7, número 7, la Casa de Dubas, Mossy Rock. Otra, esta es extracto de perfume, la saqué hace poco también, en una reseña, esto es una cosa divina, un cítrico, un limón, de esos, deliciosos, para el verano juvenil, de las más buenas. Número 8, la Kelvin Klein DeFi o DeFi, como ustedes quieran decirlo, una bien juvenil también, deliciosa para la universidad, escuela, para el día a día, oficina, se trabaja en la oficina también, muy buena. Y número 9, la Phantom, otra que siempre pongo como juvenil, una fragancia de rosa, tiene un toque de humo, lavanda, cítrico, deliciosísima, juvenil, hasta reventarse. Y para cerrar el top con la número 10, esta que es de la casa de Vince Camuto, y esta es la Vince Camuto Terra, una que es una inspiración, se parece muchísimo a la Versace Eros, la original, la RT. Se parece, tiene un toque muy parecido, muy juvenil, riquísima, recomendadísima, y bueno chicos, los quiero mucho, los nuevos, suscríbanse, los que están suscritos, comenten, les traigo este tutor 10 juvenil, que lo aproveche, nos vemos en otro top. Gracias.